Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi canal se llama Osana en Excelsis y es un canal dedicado a la teología católica. Hablamos de muchas cosas. Uno de mis últimos vídeos es sobre la aparición de la Virgen de las Lajas. Hay diferentes temas que estoy seguro muchos de ustedes les van a gustar, pero hoy especialmente quiero hablar de nuevo sobre el tema de la nueva era. Como ustedes saben, si han seguido alguno de mis vídeos anteriores, yo estuve por cerca de 25 años en movimientos nueva era, en distintos movimientos, al menos en cuatro de ellos, y tuve la oportunidad de conocer quizás cientos de personas de todo el mundo que hacían parte de estos movimientos. Muchos de ellos, quizás la mayoría, habían sido católicos y pude notar algunas razones por las cuales las personas pasaron del catolicismo a la nueva era. Yo estuve, yo fui católico antes de pasar a la nueva era. Hoy volví, recientemente volví al catolicismo nuevamente. Entonces tengo cierta experiencia que quisiera compartir con ustedes, porque creo que para un católico que pasa la nueva era, son muchas las razones, pero es importante saber qué es lo que a las personas las atrae al movimiento nueva era y hace que se sostengan, como yo, incluso por décadas en este tipo de movimiento. Entonces, el entender eso mejor nos va a permitir tener la posibilidad de hablar y entalar un diálogo y de ayudar a muchos de nuestros hermanos que todavía están enredados en este tipo de movimientos. Entonces, yo creo que el primer, una de las razones que he visto atraer a muchas personas y lo consideraría la razón número uno, son todas estas ideas orientales, especialmente o específicamente en este caso, la idea de los chakras, la idea del uso de cristales de cuarzo y cosas de ese tipo. La idea de los chakras, si alguno de ustedes no ha escuchado de esa idea previamente y pueden ver esta imagen, esta imagen es una típica imagen de los chakras. Los chakras, de acuerdo a la nueva era, son centros de energía que existen en nuestro cuerpo, de acuerdo a lo que ellos dicen son siete y algunos de estos movimientos nueva era utilizan algunos fragmentos del libro del apocalipsis donde se habla de la apertura de los siete sellos para relacionarlos con estos siete centros de supuestos centros de energía. Entonces, por supuesto, eso tiene una relación también con el uso de cristales. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en muchos de esos procesos de sanación nueva era, cómo se utilizan cristales. Supuestamente se ponen en esos siete centros energéticos y a través de eso se cura a las personas. Entonces, hay muchos problemas con esto. Primero que todo, y de forma muy sencilla, en ninguna parte de la revelación cristiana, me refiero a la Biblia o a la tradición, se han hablado de estos siete centros de poder. Nunca han sido relevantes en la historia del cristianismo, nunca han sido importantes, incluso en la vida de ninguno de los santos que hemos visto a través de la tradición católica. Entonces, yo creo que esa es una muy buena razón para ser muy escéptico y hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. A través de ciertas prácticas de estas, me refiero específicamente a la sanación con cristales o Reiki, muchas veces abrimos o nos abrimos a fuerzas que quizás pueden traer consecuencias negativas en el alma. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que ser muy cuidadosos. De nuevo, hagámonos la pregunta, ¿dónde está esto en la Biblia? Por ejemplo, si la revelación de Dios, como nosotros los católicos e incluso nuestros hermanos protestantes creemos que la palabra de Dios está en la Biblia, ¿cierto? Dios se reveló en la Biblia. ¿Por qué entonces ese concepto no está en la Biblia? Entonces, yo creo que esa es una idea importante, pero como les digo, es una idea que atrae a muchas personas. La segunda razón, y está muy relacionada con la primera, es, digamos, la meditación oriental, de tipo oriental, que permea mucho estos movimientos Nueva Era, y también el uso de mantras orientales, ¿cierto? Mantras sánscritos, generalmente el lenguaje que se utiliza es el sánscrito o otros lenguajes orientales. Pero supuestamente, ¿cuál es la atracción? ¿Por qué un católico puede pasar, en lugar de hacer las oraciones que Jesús nos enseñó? ¿Por qué un católico puede pasar a hacer este tipo de mantras? Bueno, digamos que la forma de atraer conversos a la causa de la Nueva Era es que les dicen que estos son mantras que se han pronunciado por miles de años, especialmente el sánscrito es un lenguaje antiguo, entonces es una lengua supuestamente espiritual, con mucho poder, y que con eso atraemos cierto nivel de energías, o la palabra que ellos usan es elevamos la conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, a través incluso también de prácticas como la meditación trascendental, que se popularizaron en los setentas, en la cual la persona tiene que hacer ciertos vacíos en la mente, a través de eso, de nuevo, uno se abre generalmente a fuerzas que no son las más convenientes para el alma, y como les voy a mostrar más adelante, uno empieza a perder poco a poco esa conexión con Cristo. Entonces, yo creo que ese es un punto bastante importante, pero en la medida que experimentamos en el mundo estrés, en la que experimentamos en el mundo dolor, adversidades, pues las personas buscan soluciones. Y desafortunadamente, cuando no somos, cuando no conocemos nuestra fe católica en profundidad, terminamos muchas veces cayendo en estas trampas, o cayendo en estos, como se dice, estos cantos de sirena de la nueva era, donde te prometen paz, donde te prometen una meditación, donde te prometen un mantra que te va a ayudar a salir de un problema. Entonces, digamos, ellos lo que hacen es explotar esos vacíos de conocimiento que muchos católicos tienen respecto a su fe, y por supuesto, cuando tenemos esos vacíos, es por allí, por donde se mete. Pero esa es la segunda razón. La tercera razón, a pesar de que ustedes no lo crean, es esa idea de que somos dioses. Entonces, una de las características más importantes de la nueva era es la idea de que nosotros somos Dios, ¿cierto? Entonces, se utiliza una palabra que es la palabra yo soy. Siempre la van a ver en mayúscula. Cuando vean la palabra yo soy en mayúscula, por lo general, van a darse cuenta de que en estos libros espirituales es una muy buena señal de que están leyendo un libro de nueva era. ¿Por qué? Porque ellos tienen una interpretación muy específica de algunos capítulos del libro del exo, donde Dios se revela a sí mismo como yo soy el que yo soy. Hay uno de los almas donde dice Dios es hoy. Entonces, ellos toman estos ejemplos y simplemente dicen, ok, entonces, lo que dice la revelación cristiana, ojo, ellos se basan en la revelación cristiana, es que nosotros somos dioses, ok. Entonces, la pregunta del millón es, ¿esa idea es correcta o incorrecta? ¿Es una idea católica o no es católica? La respuesta es, es una idea católica. Nosotros los católicos creemos que somos, después de nuestra justificación, el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros y que somos, de alguna manera, por ejemplo, un sacerdote actúa en persona cristi. Sabemos que un sacerdote actúa en la persona de Cristo y sabemos también que todos nosotros somos llamados a ser expresiones de Cristo en el mundo y que, de alguna forma, y esto uno lo ve en la tradición cristiana, especialmente los padres de la iglesia, los primeros cristianos cristianos que vienen de la tradición griega, uno ve esta idea y, de hecho, uno ve esa misma interpretación, una interpretación muy similar de esa palabra de Dios es hoy que aparece en los Salmos. Entonces, yo creo que el punto aquí es, lo que hay efectivamente es una distorsión y es una distorsión bastante peligrosa. Les voy a explicar por qué es una distorsión bastante peligrosa, porque si bien nosotros, de nuevo, esto es teología católica y está claramente en la Biblia es, si nosotros somos llamados a participar de la naturaleza de Dios, por lo tanto, a participar de la vida de la Trinidad, ¿cierto? Si esto es cierto, entonces eso quiere decir que Dios nos permite a nosotros ser parte de él mismo, ser parte de esa vida trinitaria. Sin embargo, el problema con la Nueva Era es un problema distinto. Lo que ellos están diciendo es, y esta es la parte que es peligrosa, es que nosotros mismos somos Dios y al hacerlo hay una equivalencia con Jesús. Entonces, lo que hace la Nueva Era generalmente y en muchos de estos movimientos donde yo estuve, me refiero en este caso específicamente a los movimientos de los maestros ascendidos. Ellos lo que hacen es lo siguiente. Ellos toman a Jesús, y muchas veces la gente no es consciente de esto, toman a Jesús y lo reducen a ser un hombre normal que expresó la divinidad y toman al hombre y lo elevan a ser un hombre divino que está llamado a expresar la divinidad. Entonces, el hombre de Dios, que es Jesús, con dos naturalezas, esto es dogma católico, Jesús tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una divina. Entonces, este hombre divino, ellos lo equivalen al hombre normal. Entonces, es una herejía, es una herejía muy peligrosa por dos razones. La primera, porque a Jesús lo normalizamos, lo volvemos como uno de nosotros y al hombre lo elevamos. Entonces, el punto es el siguiente. Si bien es cierto que de alguna forma la naturaleza, o pasamos a compartir la naturaleza de Dios, pasamos de alguna forma a ser dioses, pasamos de alguna forma a divinizarnos, como decía San Atanasio, Jesús, él decía que Jesús se hizo hombre, o el que era divino se hizo hombre para que los que somos hombres nos pudiéramos volver divinos. Entonces, esto es cierto, está en la tradición católica. Es correcto y es válido creer en esto, pero no en la forma en que lo plantea el movimiento de Nueva Era. Y aquí viene el punto importante, es que el movimiento de Nueva Era, al hacer esas tergiversaciones, a lo que hace es caer a la gente en una falsa esperanza, de pensar que son mucho más de lo que son, cierto, y de alguna forma a ignorar los aspectos humanos que tenemos nosotros como reflejo del pecado original, que nos limitan, que nos ponen en problemas y que es parte de la dificultad espiritual que enfrentamos todos los días, para lo cual la iglesia católica nos da los remedios necesarios a través de los sacramentos. Entonces, ese es un poquito, digamos, la atracción, una de las grandes atracciones que tiene la Nueva Era, el convertir a las personas o hacerlas creer que ellos son dioses. Y recordemos que en el jardín del Edén, ese fue el problema de la caída, cuando la serpiente les dice seréis como Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso y ahí es donde la iglesia con toda su enseñanza nos puede orientar a hacer las distinciones correctas. ¿Cómo puedo tomar esa idea de que somos dioses? Pero tomarla desde una perspectiva ortodoxa, desde una perspectiva católica, desde una perspectiva que no es dañina y que no va a elevar mi ego o de que no me va a hacer caer en errores serios o en herejías declaradas. Entonces, ese es el otro punto. Otro punto que es desafortunadamente muy común es esta idea de la reencarnación. Entonces, es una idea que he visto atraer a muchas personas básicamente por lo siguiente, porque muchas personas dicen o piensan que en el mundo no hay justicia. Hay muchas personas que sufren y que aparentemente sufren sin causa aparente, mientras que hay otros que aparentan tener muchos más dones, habilidades y situaciones de vida que son mucho más favorables. Entonces, una forma de explicar eso es a través de la reencarnación y digamos que en la superficie es algo que tiene lógica. ¿En qué sentido? Uno puede decir, por ejemplo, ok, estoy sufriendo en esta vida porque en una vida pasada actué de forma equivocada. Hay uno de estos movimientos nueva, era el que yo pertenecí, que utilizaban esta idea de que lo que uno siembra, eso cosecha para decir que eso es lo que nos va a pasar. Si hacemos en esta vida o si sembramos en esta vida cosas equivocadas, vamos a cosechar esas cosas en una vida posterior. Entonces, digamos, esa es como la idea central, es lo que me está pasando hoy, es el resultado de una acción que lleve a cabo hace dos encarnaciones o cinco encarnaciones o 500 años o mil años, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí se dan cuenta un poco de la idea. Entonces, digamos que en general, entonces a lo que van ellos es a esto, es a lo que yo haga en esta vida, ese va a ser el resultado de la próxima vida hasta que llegue un momento en el que he hecho tantas buenas obras que ya no necesito encarnar en la tierra. Entonces, esa es más o menos la idea general. Y de nuevo, esto puede variar un poco, hay diferentes variaciones de esta idea en distintos movimientos nueva era, pero en general, digamos que en el trasfondo, esa es la creencia que se tiene. ¿Cuál es el problema fundamental? Aquí hay un problema muy grande, muy grande. Si somos cristianos, si creemos en Cristo, una de las cosas que es muy claras en la nueva alianza, y si no saben qué es una alianza, los invito a que miren mi video que se llama ¿Cómo entender la Biblia en 30 minutos? Allí les voy a explicar un poco mejor lo que es esta idea de la alianza, porque sin entender la idea de la alianza no vamos a entender la idea fundamental de la Biblia y no vamos a entender muchas de las cosas que son parte de lo que Jesús vino a traernos y Jesús vino a traernos lo que se llama la nueva alianza. Como parte de la nueva alianza viene el perdón de los pecados. Eso lo pueden ver en dos capítulos de la Biblia muy importantes. Miren esos dos y se van a dar cuenta que hay unas promesas que vienen con la nueva alianza. Una de esas promesas es el perdón de los pecados. Y esto es muy importante porque quiere decir que cuando las personas vienen a Cristo, ¿cierto? Esa es una de las formas, a través de la fe, y o cuando somos bautizados, hay una transformación interna en nosotros. Y esto quiere decir que a través de esa transformación interna nosotros vamos a ser liberados de todo pecado. Entonces, esa es otra de los puntos importantes. Y yo creo que, de nuevo, es muy importante que nos demos cuenta que esta idea de la reencarnación riñe completamente con la idea de que Jesús vino y perdonó nuestros pecados. Entonces, el punto fundamental es este. Uno no puede ser cristiano, uno no puede creer en Jesús y en su mensaje si uno cree en la reencarnación. Eso es claro y les tiene que quedar muy claro. Pero, de nuevo, es una idea que atrae a muchas personas que aparentemente y en la superficie parece ser muy atractiva y explicar muchas cosas. Pero, de nuevo, no es una idea bíblica. Y, segundo, es una idea que contradice, de nuevo, la esencia fundamental del Evangelio. Finalmente, y el último punto, es esta idea de revelación progresiva. Y yo creo que esto tiene que ver, de alguna forma, con esta idea de Darwin, de la evolución en que las cosas evolucionan y vemos que la sociedad ha evolucionado, la tecnología evoluciona. Entonces, muchas personas dicen, ah, ok. Entonces, eso quiere decir que la revelación de Dios también evoluciona. Y esto es una idea que es un poco peligrosa en el sentido de que, como sabemos y entendemos la Biblia, nos dice que la fe fue dada de una vez por todas. Es decir, cuando la revelación de Dios se da a través de los apóstoles, a través de lo que Jesús les enseñó y de lo que ellos consignan y ponen en la Biblia, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la siguiente, y es esto. Cuando esa fe se da, los pilares de la fe se establecen. Y hay cierto desarrollo de ciertos dogmas, de ciertas doctrinas católicas, pero no son sustancialmente diferentes. Lo que aquí esto, la nueva era plantea, es que el conocimiento evoluciona y cada vez entramos en nuevos dogmas, los dogmas cambian, las doctrinas cambian. Entonces, esto desafortunadamente atrae a muchas personas por el tema de la novedad, por el tema de que creen que la evolución funciona de la misma forma que funciona en la teología, pero esto es un error bastante significativo. Entonces, hoy quería darles esto, quería darles estas cinco ideas para que las tengan en cuenta, para que las conozcan y puedan ayudar a otras personas que están, o católicos que están interesados en estos temas nueva era, para que no se dejen enredar, para que no se dejen caer en estos errores. Y por otro lado, voy a coger algunos de estos temas y los voy a desarrollar en más profundidad. Así que si están interesados en entender un poco más, si están interesados en no caer en este tipo de errores, si están interesados en ayudar a otros que han caído en este tipo de errores, los invito a que se suscriban, a que le den gustar o a que dejen sus preguntas para que yo las pueda responder en otros vídeos posteriores. Muchas gracias.